Una pequeña burbuja Ahora aquí Más o menos lo de su mano Regresamos Y me falto Ahora más o menos lo de su mano Seguizcan Regresan Y repiten lo mismo Del otro lado La opción al regreso No alcanza Fulcio para 2015 Vamos a hacerle Una pequeña burbuja Otra más Un pequeño pellizco Este nudo Lo vamos a enredar Siguen los pajaros Y luego esta que está más larga También vamos a hacerla Una burbuja Pellizcamos Con mucho cuidado Les dije que mucho cuidado Implen su globo a seis bombazos Vamos a hacerle la curvatura Vamos a hacerle la curvatura A la mitad Pellizcamos Este tramo más largo Lo bajamos Y lo unimos Vamos a hacerle la curvatura Que les parece que ya se viene Bueno, ahorita se viene el amor y la amistad Pero, bueno Ay, chenazo No sé que qué estoy diciendo Muchas letras, muchas letras No, no canto el lejirí Porque si no, no se suele en el video Chao Chao